Para vos que necesitas algo que te despierte de tu letargo adolescentístico. Asistente, sillas, rock and rock. Homelo, la parte más forra del rock encastrada en un solo tipo. Homelo, una estrella de rock que todavía no salió con una actriz. Déjame a mí, déjame a mí. No te das cuenta que Calamaro está con Julita Cardinal y Fito Paz estuvo con Cecilia Roth. Y Moyo está con Noreiro. Yo también necesito estar con una actriz. Déjame a mí que yo me arreglo. Puedo ser sensual con cualquier mujer. ¿Qué hace el primer teléfono que encontró y marcó? Como tus ropas caen con premura y buscan un radar. Yo soy un radar de lujuria y sexo que va hasta tus zonas húmedas. Va así, mirá. Ahí lo tenés, mirálo. Querés más, chanchita. Mirá cómo me froto el codo. Una extraña mezcla de erotismo e idiote. Amor, pegame, pegame. Fue por más. Sí, a toda la intensidad de la lujuria. Mirá, mirá mis meniscos. Argentina, Argentina. Sí, sí, sí. Hasta que se dio cuenta con qué actriz hablaba. Perdón, perdón. Mil, mil, mil perdones. Mil perdón, perdón. ¿Por qué no me dijiste que estaba tratando de seducir a China Zorrilla? Vos sos el encargado de que mi ignorancia sirva para dedicarme al rock, no para hacer papelones. Ídolo, idiota. ¿Por qué no las dos cosas a la vez? Me dijeron que mi computadora tiene un virus. Me parece que voy a sacrificarla. No puedo mirar. No puedo mirar. Lo tuve que hacer, lo tuve que hacer, pero me encanta, me encantó rock and roll. Pero Pomelo no para. Ahora se puso en provocador para tener más prensa. ¡Alegría! Bueno, los reuní a todos acá porque voy a hacer una canción en contra del gobierno para demostrar mi espíritu rebelde. Es una canción que dice, basta gobierno, ustedes no tienen rock and roll. Basta gobierno, ustedes no le gustan a mi nena. Esta parte que viene está buenísima y dice así. Toco mi guitarra con mi púa y le digo basta al doctor de la Rúa. Usted es el presidente de toda esta gente. Con mi púa, doctor de la Rúa. Con mi púa, doctor de la Rúa. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Serviles, ¿de qué se están riendo? ¿Cómo no está más el doctor de la Rúa? Lo que pasa es que en el 2011 estaban con acto. Nadie me dijo nada cuando volví. ¡No se rían más! ¡Yo también soy del pueblo! ¡Yo también soy peronista! ¡Me hice una remera con la cara de Vita Carrió! ¡Que es la banderada de los humildes! ¡Acaso ríen! ¿Por qué me toman el pelo? ¿Cómo no era la esposa de Perón? ¡Quiero más! Estuvo bueno. Hombre, una estrella de rock que busca seguir brillando. Por eso busca hacer noticia. No me hagas... Son mi agente de prensa, pero sos un fracaso. Hace dos días que no salgo del diario. Necesito hacer una cosa, algo para hacer noticia. ¿Solidaridad de hacerle bien? Solidaridad. ¿Qué es eso? Es hacerle bien a gente que está mal. ¿Cómo que es hacerle bien a los demás? No sé, no me interesa. No entiendo. No entiendo. Solo me interesa hacerme bien a mí. ¿Entendés? No a los demás. Ah, vos decís hacerle bien a gente que está mal. ¿Es hacerle bien a gente que está mal? Bueno, está bueno, porque claro, si alguien está mal significa que yo estoy muy bien. Está bueno, está bueno. Empecemos ya. Me gustó. No te voy a pegar. Ahora te voy a pegar despacito. Mirá. Ah, rock and roll. Y así fue que consiguió el curro de ir a visitar un hospital. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hola, doctor! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es esto! ¡Qué lindo que es estar en un hospital! ¡Están todos enfermos y yo me siento superior! ¡Acompáñenme, ojo con lo que tenés vos! Al principio, la recorrida estuvo bien. ¿Vos? No me toqués, no me toqués. Vos sos un enfermo y yo soy una estrella de rock. Dios es justo. Este mundo está buenísimo. Ah, disculpame. Pero la postre hizo alarde de su imbecilidad. ¿Dónde hay bebé? Quiero besar a un bebé que queda bien, como hacen todos los mandatarios. ¿Dónde hay bebé? ¿Allá hay bebés? ¡Ay, que queda bien! ¡Vamos! ¿Cómo se agarra, sí? Gracias, gracias, doctora. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo bebé! Filme, doctora, y después me lo pasan a M.T. Wanker Pride a la noche. ¡Qué lindo bebé! Le voy a dar un besito que queda muy bien. ¿Qué tiene este bebécito? Tiene cólera y dengue. Menos mal que al pibe lo atajaron del otro lado. Pero igual el idiota se quejó. ¡Imbéciles! ¿Cómo me acercan un bebé que contagia? ¡Mi salud está primero! Yo soy una estrella de rock and roll y mi trabajo es ser famoso y ganar dinero. Y el de ustedes es cuidar mi salud, ¿entienden? ¡Iresponsables! Ahora entiendo por qué ganan esos sueldos de mierda que tienen. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se ofenden ahora? ¿Que se me acercan? Abrió la boca y así terminó. Le va a hacer un tubo de oxígeno por el ojete. Y terminó volando por toda la ciudad. Así es Pomelo. Pomelo, una barranca de boludé en el par que les ama de tu vida.